Próxima parada, Gran Vía con Plaza de España. Coincidente con línea N18-N19-N20. Coincidente con línea N18-N19. Coincidente con línea N18-N19-N20. Coincidente con línea N18-N19-N20. Coincidente con línea N18-N19. Coincidente con línea N18-N19. Coincidente con línea N18-N19-N20. Coincidente con línea N18-N19. 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 Próxima parada, Gran Vía, con Pedro Cerolo. Coincidente con Línea N18, N19, N20. Línea N18, N19, N19, N19. Línea N18, N19, 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 N Gracias. Gracias.